Ni estoy seguro si es por acá Me parece que sí Solo esperan a estar desviándome ni nada Me puedo reventar los arbolitos chicos ¿Se van a pincar? ¿Se van a pincelar? ¿Se van a pincelar? ¿Se van a pincelar? ¿Se van a pincelar? ¡Las reuniones! ¡Déjame! Ok, ahora el arbolito sí puedo pasar por encima Por favor no quemen los árboles pequeños Bueno, haremos lo opuesto que hice, voy a ver que pase un poco justo para acá No puedo empujarlo, excelente Así que vamos directamente acá No, otra vez esto no Quírate Bueno, espero llegar a ese cofre a tiro En este juego sacar un cofre o estar cerca de un cofre es como entre... Entre emociona, quizá aquí sale Y también en el sentido de ojalá no sea una trampa Una vez más, vamos a ir con más cuidado Parecer iba por buen camino pero... Me mandó una cagada Así como esa Oh no Supuestamente el camino debería estar por acá No Casi me mato de nuevo Ok Ok Puedo decir que odio esto Y al fin lo veré llegar al cofre Al cual me dio un arco Un lugar es excelente Un lugar es excelente Un momento, ¿para qué vine acá? Bueno, aparte del arco Y de casi matarme Voy a revisar una última vez A ver si es que se me olvidó algo Al parecer no había nada más Voy a salir Supongo que era por el arco Vamos a probar el arco Lo puedo disparar en diagonales Está bien, no es necesario Ah, ahora sé lo que hay que hacer No, no sé lo que hay que hacer Quizás si los árboles son así Quizás si los árboles son así Un árbol pequeño Creo que ahí estamos Espero Aprovechar para romper esto Nada más que hacer en El pasado Quede con la duda sobre eso Pero quizás sea más adelante Hay otro árbol que no me di cuenta Hay otro árbol que no me di cuenta Bueno, cosas que pasan Y continuamos Ahora sí podemos llegar al cofre Bueno, otra estrella Eso quiere decir Que no sé a dónde carajo Tengo que ir Bueno, otra estrella En serio, creo que me perdí Bueno, otra estrella Se supone que venía de acá Acá arriba está cerrado Acá arriba está cerrado Así que hay que hacer rápido los cambios Así que hay que hacer rápido los cambios O en un lugar seguro No puedo quitar eso No Bien, tampoco Por eso Alguien Conexs Que no Conexs 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 otra estrella me estoy llenando de estrellas ok asumo que no puedo romper esto tampoco hay una estatua rara y me parece bien a tratar de romper todo antes de cambiar de nuevo al futuro en el mundo con mejor gráfica no sé cómo quieren decirle las 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 11 voy a correr cuántas flechas por si acaso y veamos qué pasa si cambia esto teóricamente ahora podría pasar por arriba pero no puedo volverme excelente el papel nomás no me di cuenta que no tenía que romper eso ahora sí como iba diciendo volver por este lado y destruye algo arriba pero antes quiero ver este otro lado solamente hay una cristal al parecer me viene faltando este que siga hasta allá supongo que por abajo por este lado se irá llegando el amuleto creo que me está faltando algo importante este lado rompí creo que no tengo nada más que hacer por este lado por acá arriba estaba cerrado supuestamente por ese arbolito creo que tengo que hacer esto chico de nuevo pero no estoy seguro para qué lado tengo que irme y y ¡Sorato! Ahora creo que tengo que hacer el mundo grande y estamos listos Ahora si llega a Trodonghen creo que me saldría más fácil matarlos con esto y el hago bien no 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 Odio a esos magos En serio Tengo la primera parte del amuleto, lo que quiere decir que tengo que volver al pueblo supongo Y vamos a sacar la estrella Por supuesto Genialmente hay más enemigos ¿Qué con la uva se debe ir por acá? Antes voy a revisar ahí arriba el lado chico, antes de seguir para abajo Y no hay nada Tendré que seguir por abajo nomás Tendré que seguir Al menos las peleas son un chiste acá Y bueno, volvimos al pueblo Y bueno, volvimos al pueblo Bueno, como era bastante predecible, es bongo Voy a dejar hasta acá nomás Y no sé si parte el video en dos o lo que haga Ibre Nada más que decir, muchas gracias por ver el video y nos estaríamos viendo en la siguiente parte Nos vemos Nos vemos She's live Me Gracias.